Muy buenos días para todos. Bueno, bienvenido, gracias por venir. El viernes... ¿Quién estuvo el viernes? Bastante, bien. Bueno, vamos a hablar entonces un poco de lo que es... Vamos a hacer un resumen de lo que son mis talleres que doy en todo el país. Lo que es el ABC de la alimentación consciente y alimentación viva, ¿ok? ¿Les parece bien? Porque claro, el otro día le di un montón de informes, entonces ustedes dicen, este es periodista y cocinero y no hay una receta. ¿Hoy vamos con recetas? Dale, ¿tienen para pasar? Si no, no importa, no importa. No importa, no importa. Lo hacemos todo así. Bueno, a ver, acá sí me gusta hacer esta pregunta. Levante la mano. Ahí está. Silencio atrás, por favor. Es lindo, yo lo quería decir. ¿Quién es vegano de los aquí presentes? Qué bueno, la primera vez que me pasa esto, chicos. Porque siempre me levanta. ¡Vamos! Se me levanta la mano, una o dos personas. ¿Quién es vegetariano de los aquí presentes? Bien. Ojo. ¡Apa! ¡Apa! Vegetariano o vegano. ¿Quién consume carne? Por favor, Carmen, en contra del que miente. ¿Quién consume carne? Una vez por mes. La carpeta de charlas. Dale, dale, dale. Levanten las manos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tres, cuatro, nada más. ¿Quién consume carne de todo tipo? No importa. Carne es carne. Roja, amarilla, fosforese. Porque la carne es cualquier cosa. Ok. ¿Quién consume carne una vez por semana? Ya no tanto. ¿Todos los días? Bien. El resto no se puso sobrante o algo de eso. Puede ser. Bueno, chicos. Hace seis, siete años que trabajo en los medios. Gracias a Dios me abrieron las puertas. Perdón. Y vengo diciendo que consumiendo todos los días. El trío de los panchos. Al ser humano no le falta ni un nutriente. Esto significa. ¿Alguien sabe cuáles son este trío de los panchos? Sus integrantes. Fruta. ¿Todos consumen fruta? Lo de la verdulería. Perfecto. Vegetales. Vegetales de tierra. Zanahoria. Tomate. Bueno, el tomate es una fruta. Pero no importa. Ya la dejamos como vegetal. ¿Está bien? Remolacha. Batata. Y los vegetales de agua también son vegetales. O sea, las algas. Algas marinas o algas de agua dulce. La espirulina que la pusimos tanto de moda. A ver. Con eso vamos a lo que comemos. Ya está. Tengo tantas charlas. ¿Está bien? Entonces, fruta todos los días. Vegetales. De tierra y de agua. Y el tercer integrante del trío de los panchos son las semillas. Semillas chicas, oleoginosas. ¿Está bien? Las que se pusieron de moda. Semillas las chiquitas. Chía, lino, sésamo. Los frutos secos son semillas. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Frutos secos son semillas. Los cereales son semillas. Y las legumbres también son semillas. Entonces, ustedes consumiendo todos los días el trío de los panchos. Obviamente, gauchito, vegano, vegetariano, el pancho que quieran consumir ustedes, vamos bárbaro. Bueno, por otro lado, ser vegetariano o ser vegano no es sinónimo de salud. ¿Estamos bien con este punto? Ser vegetariano o ser vegano no es sinónimo de salud. Debería. Debería. Ahí estamos bárbaro. Debería ser. Pero no lo es. Si querés anda pasando. Anda pasándome la página. Vamos hasta ahí. Y ahora empezamos con los reemplazos. ¿Ok? Ser vegetariano no es sinónimo. ¿Por qué? Porque lo que hace la mayoría es retiro la carne o retiro los lácteos, retiro el huevo, lo que fuere. Y le entro de lleno a las harinas refinadas. ¿O no? Todos los días algo blanco refinado tiene que estar en la mesa o si no me muero. ¿Y qué pasa cuando nosotros consumimos algo refinado? Es como consumir engrudo. ¿Cómo se hace el engrudo? Harina y agua. En la primaria nos enseñaron a hacer el engrudo. Harina y agua. Y con eso hacíamos las máscaras. Bueno, cuando nosotros comemos pizza, pasto, lo que fuera, estamos dando a nuestro organismo engrudo. Ahora, si lo podemos reemplazar con un pequeño cambio, que es me vuelco a lo integral, ya ese engrudo no se forma tan fácil. Es un lindo cambio e interesante. O sea, los invito a volcarse a una alimentación integral como primer paso. ¿Qué pasa cuando yo consumo un lácteo, ya sea leche vacuna? ¿Saben qué es la caseína? Porque las grandes empresas te dicen, caseína, rico en caseína. Y te ponen, viste, algordicto ahí, no sé. Bueno, no quiero hablar de marca porque me van a meter cada juicio. ¿Saben lo que es la caseína? La cola del carpintero. No esta, ¿eh? La cola para pegar. Entonces pensemos, cuando nos mandamos una grande de muzarela engrudo con cola de carpintero. Re bien, ¿no? Está buenísimo. Y ahí es que nos enfermamos. Entonces yo no quiero que nos vayamos a un extremo. Simplemente digo, seamos conscientes de lo que estamos consumiendo. ¿Ok? Muchos nutricionistas, y justo este fin de semana vi a esta doctora Gato, para no decir el apellido, que decía que no era... No, yo no dije el apellido. Diciendo Gato, nadie me puede meter juicio, ¿no? Diciendo. Diciendo que no hay que darle a nuestros hijos un exprimido de naranja por la mañana. Un exprimido de un vaso de naranja tiene tres naranjas. Dice ella que esto es una locura. Porque las naranjas tienen un montón de azúcar. Para mí lo que dice ella es una locura. Y otro médico, el hijo de el médico, dice que lo ideal, no sé si se entiende nada, lo ideal es comenzar la mañana con un vaso de gaseosa light. Porque no tiene calorías. Chicos, no lo digo yo, lo dice la gente que estudió. Y lo respeto porque yo no soy ni médico ni nutricionista. Simplemente un cocinero, ¿no? Y periodista que se dedica a esto. Ahora, pensemos todos juntos, ¿no? Porque el gran fracaso de los nutricionistas son las calorías. Eso se sabe que ya es una mentira. Es una cuenta matemática. Pero pensemos, porque ellos nos dicen tantas calorías por día, 600, 800, 2.000, 1.500. Pensemos una cosita. ¿Cuál es nuestro primo hermano en la naturaleza? ¿A qué animal somos 99,6% igual? Al mono, al chimpancé. Genéticamente estoy hablando. ¿Ustedes se imaginan a un mono yendo al consultorio de estos médicos y diciéndole ¿Cuántas bananas puedo consumir por día? No. ¿Ok? Lo que tienen que hacer ustedes es seguir la naturaleza. Consumiendo gran cantidad de fruta, de vegetales, de semillas, de frutos secos, de algas. Tienen todos los nutrientes que su organismo necesita. Y lo mejor de todo esto, chicos, que no se van a enfermar más. Hace años que estoy con esta alimentación. Lógicamente todo el tiempo va evolucionando, cambiando. Ya estoy presentando el cuarto libro. La re-evolución de la cocina. Con entrevistas a 11 artistas. Gastón Sardelli que recién estuvo. Axel que está ahí. Varios artistas. Julieta Díaz. Ahora todas las chicas dicen... ¡Naaaah! Esperá que me pongo celoso, ¿eh? Él es de Adrogué. Yo soy de Bursaco. Pero nací en Tempre. Ahí en el medio, por lo menos, estuve ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién más desde Zona Sur? ¡Levanten la mano! ¡Vamos, Zona Sur! ¿Vieron? Venga, para decir vegano, vegetariano, no levantan la mano. Para Zona Sur es así. No pregunto Zona Oeste porque hay pica. ¡No, la puta madre! Bueno. Le hice entrevistas a ellos. Julieta Díaz, Máster, Alcóster, Vos de Patricia Sosa. A 11 artistas que hablan sobre su cambio. ¿Cómo evolucionaron en la cocina niños veganos, niños vegetarianos? Porque a mí los talleres me decían... Sí, ok, palito, todo bien con tu teoría, pero a vos te dieron leche vacuna. Todo bien, pero a vos carne consumiste. Entonces fue a la fuente, gente. Padres con otra conciencia que a sus hijos no le dieron lácteos. Ahora la pregunta es, ¿no? Levante la mano de aquí quien ya fue madre. ¡Vamos, así, más ahí! Perfecto. No me van a ascender lo que fuera, entonces tengo que volver sí o sí. Segundo, porque se me caen las lolas. No, acá me va a quedar y mi marido no me quiere pagar la operación, entonces a mí no se me va a ganar la neta, yo no lo quiero hacer. Bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más fácil? Y encima el pediatra, el pediatra te dice, dale la fórmula que con eso te asegura de todo. Niños alimentados con leche de fórmula y de vaca, gran cantidad de moco, de alergia, toda la citis la va a tener todo el año. Niños alimentados con leche materna no tienen enfermedades o una o dos en sus 3, 4 años de vida. La Organización Mundial de la Salud, y con esto voy redondeando, dice de 0 a 6 meses como único alimento la leche materna. De 6 meses, chicas, a 2 años, 2 años y medio, como complemento la teta. Ahora, por favor, hagámonos cargo que si realmente queremos ser padres, tenemos que volver a hacer lo que hacían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, bisabuelos, que nos daban el pecho. Y ahí estamos bien gorditos. Con la leche materna tenemos todos los nutrientes que el niño necesita, leches vegetales de semillas, de cereales, tienen absolutamente todos sus nutrientes. Si se meten en mi web, pablitomartin.com.ar, están todas las recetas de forma gratuita, porque no haya excusa de no tengo el mango para comprarme el libro, bueno, por un lado, lógicamente, yo hago libros para que esta alimentación se expanda, pero también está la web, que tienen todas las recetas de forma gratuita, recetas filmadas en Utilísima, en Telefe, y recetas de todas las revistas o diferentes blogs que fui trabajando en este corto periodo. Rápido los reemplazos. Leche vacuna, guarda, leche vegetales, es fácil. Harina refinada, pasamos a una harina integral. Sal, sal de mesa la tienen que retirar ya, sal de aquí le tienen que decir. Empiecen a consumir sal marina o sal de limaraya, en pequeñas cantidades siempre. Azúcar, blanca, chau, es puro químico, nos desmineraliza el organismo. Empiecen a consumir azúcar integral tipo mascavo o máximo azúcar integral. Por ahí vamos bárbaro. Grasa trans, grasas saturadas, esto lo hablamos puntual en la charla de la revolución de la cocina. Chicos, dejemos de consumir, es veneno. Todo lo que lean en las etiquetas que diga hidrogenado, hidrogenado o interesterificado, es veneno para el organismo. Nos vamos un buen aceite. Calidad en aceite, calidad en grasa. Refinado, pasamos a lo integral. Vamos, la sal lo pasamos, el azúcar lo pasamos. Bonus track, esto es el reemplazo bárbaro. ¿Cómo debería ser nuestra alimentación? Lo que les acabo de contar, los tres grupos están acá. Esta es una pirámide de road food, alimentación viva. Consumiendo alimentación viva hay muchísimos males que se curan. Cáncer, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, todo con la alimentación se puede. Siempre hay gente, por favor, de la mano de un profesional, un matriculado, un médico que entienda que somos un todo, no un cacho de ¡Uy, me duele el oído! Tomá esta botita. ¡Uy, la garganta! Tomá este remedio. ¡Uy, la pasa! Tomá, tomá, tomá. Vivimos consumiendo pastillas todo el tiempo. Esta es una pirámide más o menos genérica. Estamos bárbaros y esta es la pirámide que es la que le falta a todos los médicos. Que nadie nos dice que tenemos que tener actividad física y calidad de vida en lo social. Porque si vos modificaste tu alimentación, no pretendas que el resto de tu familia lo haga. Vos enseñá con el ejemplo. No lo machaques a alguien y digas ¡Deja de comer carne! ¡Deja de comer carne! No, déjalo tranquilo a él. Vos con el ejemplo, de a poquito le vas a generar una curiosidad a él. Y con los años él te va a venir a decir Como me dicen hoy a mí, recién este año, 2013, me dicen mis amigos y familiares ¿Cómo era lo de la chía, Pablito? ¿Cómo era lo de la espirulina? Se enseña con el ejemplo. Gracias por estar aquí. Tienen mis libros, tienen mi web. Y dejo que hable otro. Gracias.